Bueno, pues ahora vamos al tema y terminamos. Insisto, esta es la historia de la humanidad, pero es mi historia. La filogenética es la ontogenética. Lo que pasa en la historia grande, le pasa a cada uno de nosotros en pequeño. Somos el breviario de la historia grande de la humanidad. Bueno, pues, Dios que desde que yo aparecí por aquí, me fue diciendo cosas. En Cristo me las dijo todas. O en un momento dado, esto lo veremos más adelante, me las puede decir todas. Así pues, como la humanidad, al no cansarse de caminar, o aunque se cansara, al empeñarse en seguir caminando, en ese lugar donde el empeño era constante, venía presente Dios, digamos que Dios venía por toda la humanidad, por toda la historia. Ya la creación, como hemos de ver también más adelante, es una revelación de Dios. Ya lo saben del año pasado y lo recogeremos este año. La creación no es más que Dios que se derrama. Dios está ahí, no sabemos de él nada, dice San Juan, nadie le ha visto a Dios. Pero Dios dijo, me voy a manifestar. Y esta epifanía de Dios, manifestación, es la creación. Cuando Dios se manifiesta, nace las montañas, los ríos, la luz, el cosmos, las galaxias, el universo, el ratón y el hombre. Dios que se derrama en olas infinitas e inmensas de belleza y de sonoridades, esta es la creación. Dios que se derrama. Ven como Dios va hablando en la creación. Y luego concretamente se condensa en el hombre. El hombre que se derrama, el hombre que camina, es Dios que habla también. Por esto está lleno el caminar del hombre y el caminar de mí, dentro de mí, de unos pasos desconocidos. De unos pasos desconocidos, que es que Dios camina con nosotros. Bien. ¿Cómo habla Dios? Ya lo hemos dicho. Mientras y cuándo el hombre camina. ¿Y a quién le habla? Al hombre que camina. Por lo tanto, ven como las dos cosas se mantienen. Dios habla como al hombre que camina. De tal manera que el caminar del hombre es el hablar de Dios. Y solamente habla al hombre que camina. ¿A quién habla? Al hombre que camina. Porque el hombre que no camina es aquel que no tiene Dios dentro de sí. Si es que hay algún hombre que no camine. Porque caminar equivocadamente también es caminar. A ver si la intención es recta. Esto ya lo dirá Jesucristo más adelante, que lo veremos. Y ahora vamos a ver esto de aquí arriba, que es muy importante. Luego, la encarnación de Dios. De la cual queremos poner nada más que unos hitos orientativos de la ruta. Lo que he dicho yo esta mañana son hitos. Ustedes caminarán si quieren. El camino está ahí. Yo no lo puedo andar por otro. Pero sí puedo poner unos indicadores que por lo menos nos orienten por el camino. Y son estos. Ya hemos dicho primero una visión grande. No creas que Dios se había estado callado y de golpe habló en Cristo. No. Dios venía hablando. Dios que habló de mil maneras a nuestros padres y por los profetas y por toda la historia de la humanidad. ¿Ves? Entonces, Dios dinámicamente va hablando. Primero, es dinámico. El hablar de Dios es dinámico. No es que Dios viene y dice, pum, aquí está mi palabra. Como hemos hecho ahora. Yo he dicho unas palabras, luego me iré y ya está. Dios no. Dios no, no, no. Dios actúa. La acción, el caminar, la inquietud, el descontento. Noten la palabra descontento que vendrá muchas veces porque es donde se instala Dios. He de abrir un paréntesis. Cuando el hombre está descontento, está a disgusto, ¿verdad? Sí. Pero es cuando es él. Porque cuando el hombre está contento, está a gusto, ¿verdad? Pero es cuando no es él. El hombre que se contenta con lo que es o tiene, ya se ha matado. Se están muy bien contentos, pero se mata uno. El descontento es el lugar donde Dios está. Yo lo he dicho, en el momento de la inquietud, del caminar. Volvamos, pues, al tema. Dios habla no de una forma estática, sino de una forma dinámica. Todo esto es hablar de Dios. Cuando yo miro para atrás y veo mis 15 años, digo, Dios me hablaba. Y aquí estoy yo ahora, fíjate, después de tantos años. Hijo de aquellos 15 años que ya dejé, pero Dios me hablaba. Y a los 30 también me hablaba. Y cuando tropecé tan fuerte, también me hablaba. Y cuando me pegaron las bofetas, también me hablaba. Y cuando era feliz, también me hablaba. Yo soy, pues, la condensación de una historia de palabras de Dios. Dios es dinámico. Y si este hombre hubiese parado de hablar, o de, mejor dicho, de caminar, Navidad no habría sucedido. Ah, claro. Dios sale al encuentro del hombre que camina. Del hombre que dejó de caminar no sale al encuentro. Si yo estoy a la altura de mis 15 años, Dios no me sale al encuentro. He de ponerme en marcha. Pero ya he dicho que esto es salir al encuentro. Hay que interpretarlo bien, ¿eh? No es que yo camino y en un buen día encuentro a Dios. Es que yo camino y al caminar Dios está dentro de mí, que es la puerta de mi caminar. Y cuando yo encuentro a Dios, al encontrarle, no hago más que encontrar la afirmación de mi caminar anterior. Por esto, cuando Dios habla, y habla al hombre, le habla con un hombre, que es Cristo. Fíjense si es interior Dios. Cuando Dios aparece todo para decirme algo, me lo dice de tal manera que lo que me dice es lo que yo venía queriendo escuchar. Luego, Dios nunca habla desde fuera, sino desde dentro. Pero también Dios siempre habla desde fuera, porque lo de dentro nunca basta. Contradiciones, la paradoja es la acción de Dios. Dios es todo lo que decimos y no es nada de lo que decimos. Bueno, retengamos, pues, la dinámica. Dios es dinámico y viene por todo esto. Insisto en la palabra, porque cuando hablemos de la encarnación no nos deberíamos perder. Dios se encarna, pero se encarna en el hombre que camina, en el cual Dios ya venía encarnándose. Dios, que habló a nuestros padres de mil maneras, ahora nos ha hablado definitivamente en Cristo. Definitivamente que sigue siendo dinámico, como ya veremos. Y segundo, para el hombre, Dios que se encarna en la dinámica de la humanidad y en la dinámica de cada uno de nosotros, por esto cuando un ateo va de buena intención, Dios está encarnado en su dinámica y puede encontrar a Dios, aunque él no sepa que lo ha encontrado. Es dinámico y si no, no funciona. Pero a la vez, para el hombre, la encarnación de Dios o Dios encarnado o la palabra de Dios ha de ser crítica o sometida a crítica. Esto es muy importante, sobre todo para hoy. Ya pongo, hay dos subdivisiones. Repito la idea, y no me cansaré de decirla porque es el problema y el problema por donde, de la frontera de hoy. Y aquí estamos, aquí está la teología y aquí está el problema del siglo XX, mejor dicho, el siglo XXI, que ya está aquí llamando a la puerta. También aquí, aquí, está el siglo XXI. Dios viene por la dinámica. No se pierda de vista. Lo que interesa es caminar. Les conté un hecho de San Agustín. Cuando Van der Mer publicó aquel atlas de historia occidental, puso en la fachada una ilustración de un medallón donde puso San Agustín, un medallón del siglo V, puso una inscripción redonda, un círculo, y en medio San Agustín a lomos de un mulo. Que San Agustín cuando va al encuentro de San Ambrosio a Milán, va desde África por Italia a Milán. Bueno, pues a lomos de un mulo. Y la inscripción que puso Van der Mer es la siguiente. Agustín es el símbolo del hombre occidental. Camina siempre. No siempre hacia lo mejor, pero siempre hacia lo nuevo. Este es el hombre occidental. Ojalá sea verdad. Ojalá. Se escribió después de los bárbaros esto, en el siglo V. El hombre de occidente, nosotros, nosotros somos occidente, y las reservas del mundo, además, en España. Este hombre occidental, claro, si lo más occidental de occidente somos nosotros, y occidente es, pues fíjate, España, ¿cuánto será? Más. El hombre occidental es un hombre que camina siempre. A veces no hacia lo mejor, a veces no va bien, pero siempre hacia lo nuevo. Pues ya basta. Este hombre que camina. No hace falta que sea lo mejor. A lo mejor lo mejor no vendrá. A lo mejor estaríamos mejor paraditos en el siglo XIII que en el XX. No lo sé. Pero lo cierto es que el hombre camina curioso hacia lo nuevo. Como San Agustín sobre el mulo. Siempre hacia lo nuevo. Eso es fundamental. Ahí aparece Dios siempre. Este caminar. Pero hacia lo nuevo, y esta es la frontera, digo, de occidente, que debemos tener muy en cuenta hoy en día, ha de ser crítico, porque el hombre que camina, empujado por Dios a escuchar a Dios, es decir, llevando a Dios dentro el Dios que le saldrá al encuentro, que es lo mismo, este hombre, al pensar como nosotros, primero, debe tener cuidado con la idolatría, debe ser crítico. Toda visión de Dios tiende a la idolatría. Dios es Dios y a mí que no me lo toquen. Esto es un ídolo. Esto está fijo. ¿Cómo puede ser fijo Dios cuando se fija en lo móvil del hombre? Y ese móvil del hombre es la presencia de Dios. Ahora cogemos cabos, ¿verdad? Dios no es fijo, Dios es pura dinamis. Dios se mueve siempre. Dios es la totalidad de la vida. Y la vida es inquieta constantemente. Bien, pues la religión, de esto hablaremos el próximo día, cuidado con las religiones. Las religiones, como decía Martín Buber, son las que más han manoseado la palabra Dios. Y Dios está destruido en la tierra por culpa de las religiones. Sí, señor. Y la cristiana como todas las demás. Lo que pasa es que la religión que nosotros practicamos no es el cristianismo oficial, quizá, ¿verdad? Esto es otro tema. O sí lo es, pero hay que tener cuidado con el cristianismo en cuanto puede ser religión que destruya la imagen de Dios. No te harás imagen de mí, dice Dios en el Deuteronomio. En el Éxodo. No te puedes hacer imagen de mí. No hay imagen de Dios. Por eso, aquel que sabe quién es Dios, ya se fija en la imagen de Dios y en cuanto a imagen de Dios ya no camina. A ese no se le revela Dios. O sea, aquellos que saben quién es Dios, no saben quién es Dios. Porque Dios se revela a los que caminan a descubrir a Dios, a los que no saben quién es Dios. Y por esto Trento dijo magníficamente, Dios no se puede decir ni pensar. Aquellos que saben, tienen estructurado el pensamiento sobre Dios, le tienen fijo. No es verdadero ese Dios, es un ídolo. Pasa con las religiones de la tierra y con ciertas formas de cristianismo y de catolicismo. A mí que no vengan con... Y sabes quién es Dios. O sabes quién es la iglesia. O sabes cómo debe comportarse el Papa. O sabes qué palabras se debe decir justamente. O sabes cómo se explica la Biblia. Estas fijeces son idolatrías. Cristo lo arregló muy fácilmente. Hasta las zorras tienen madriguera y los pájaros nido. El hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El hijo del hombre. Estos son hijos de hombres todos estos. No el hombre, el hijo del hombre. El hijo es dinámico, ¿ves? El hombre que engendra y engendra y engendra. El hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pero, no, no. Tú la pones sobre el dinero y viene Borrell. ¿Y qué? Tú la pones sobre un amigo que traiciona. La pones sobre tu marido y se te muere. Toma. ¿Y dónde puede poner la cabeza? Hemos hecho un descubrimiento. En la religión. Este no falla nunca. Los que tienen la cabeza sobre la religión o sobre Dios y la almohada aguanta, no es almohada. No es almohada. El hijo del hombre, el que es hombre de verdad, no tiene dónde reclinar la cabeza. Por tanto, cuidado con la idolatría. Ya hemos llamado la atención. No se pueden ofrecer formas fijas de Dios. No existen. Ni formas fijas de servir a Dios. No existen. Ni formas fijas de iglesia que quiera seguir buscando a Dios. No existen. Hay que ser muy críticos. Cuando tú dices, el Dios de que tú me hablas no me va bien, es que tú tienes una imagen de Dios. No la puedes tener. Insisto en que esto ya está aquí. Si el hombre busca siempre, cuanto más el hombre es creyente, más corre a buscar. Es decir, que Dios si entra, entra con inquietud. Dios que ha movido todo esto hasta la manifestación total. Dios mueve todo mi núcleo hasta la manifestación total. Dios es la inquietud de todos estos hombres. Luego Dios está en la inquietud. Y cuando aparece, acelera el caminar. El hombre que venía a Cancino, si Dios se le mete dentro, que ya estaba en el Cancino, pero se le mete más, entonces camina más rápidamente. Luego, cuanto más tiene uno a Dios, más le busca. Es de San Agustín. Cuanto menos tiene uno a Dios, menos le busca. Luego, cuanto más tengas a Dios, más rápido caminas hacia él. Más caminas. Cuanto más te mueves y más cambias de opinión y dices, pues no es el Dios que yo tenía a los siete años, no me funciona. Cuanto más cambias, más rápidamente se le presenta a Dios. Así que el hombre, en cuanto Dios le habla, ha de ser crítico con los ídolos. Los ídolos son la acechanza de todas las religiones. Todas han caído en idolatría. El judaísmo. Dios fue durísimo con los ídolos. Había que quemar al que adoraba un ídolo. ¿Y un ídolo qué es? Es una imagen falsa de Dios. ¿Y la que yo tengo de él qué es? ¿No bastarían las inquisiciones para asar cristianos que tienen imágenes de Dios falsas? Menos mal que pasó la inquisición. Estaríamos aquí. Lo que pasa es que los que asan a los asados en nombre de Dios, también han de ser asados, porque asan en nombre de un Dios fijo, al que conocen. Esto es terrible. Y entonces la humanidad se divide en los que asan y los asados con la condición y aclaración de que mejor los asados asarían a los asantes, pero como los asantes serían asados a la vez, estos tendrían que asar a los asados. No salimos del lío. No salimos del lío. Esto nos dice, esto nos lo dicen lo provisionales que son las palabras, incluso las palabras sobre Dios. ¿Se acuerdan del chiste chino? Aquí hay una inscripción que dice todos los chinos mienten y es un chino el que lo dice. Sabe usted consecuencias. Si un chino dice que todos los chinos mienten, como es un chino que lo dice, no es verdad que mientan todos los chinos. Entonces el chino no miente. Entonces el chino no miente, entonces los chinos mienten. Entonces resulta que cada vez le vas dando vueltas y si el chino no miente, es decir que mienten los chinos. Y el es chino, resulta que él también miente. Pero es que si los chinos no mienten, entonces el chino no miente. Pero si el chino no miente, entonces resulta que los chinos, es una mentira, opcional. Mientan. Las palabras son provisionales, no son juegos de palabras. Esta hoja dice aquí, aquí está escrito, lo que está escrito atrás es mentira. Dice aquí. Y aquí vuelves y dice, lo que está escrito atrás es verdad. Saca consecuencias. Saca consecuencias. Lo que está escrito atrás es mentira. Lo que está escrito atrás es verdad. Entonces, pero como es mentira que es verdad lo que está escrito atrás, entonces, pues ya no sales. Ya no sales. Estas son las palabras siempre provisionales. Bueno, pues lo que decimos de Dios es provisional y las imágenes que tenemos de Dios son provisionales. No te harás de Dios imagen ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni escultura, ni palabra ninguna. Es provisional. Debemos de ser críticos con toda visión, aparición, figura o definición de Dios. Trento. Dios no se puede decir ni pensar. No puedo tener un esquema mental de Dios. Si lo tengo, ya no es Dios. Y si yo digo una palabra y digo que esta palabra es Dios, ya no es Dios. Porque Dios está más allá de toda palabra y de todo esquema mental. Pero también hemos de evitar el ateísmo. ¿Qué significa ateísmo? Hay que entenderlo. Y aquí termino. Hay que entenderlo porque hablaremos durante el año. Además, está aquí acurrucado el ateísmo. Y cuando yo hablo de creer en Dios o de que Dios está aquí, seguramente los que no están muy acostumbrados a esas cosas han pensado, ¿qué pensará este hombre de los ateos? Son todos gamberretes todos. Cuidado con el ateísmo. El ateísmo es una realidad muy curiosa. Ya ha insinuado lo de creer en un Dios que no satisface, por ejemplo, ¿verdad? Es una cosa muy curiosa. Yo puedo negar a Dios queriéndole afirmar. Y los creyentes a veces no pensamos del ateo como toca, pero el mismo ateo se puede engañar a sí mismo, como yo me puedo engañar. Cuando yo digo que tengo una idea justa de Dios, ustedes no me tendrán por ateo. Si yo tengo una idea justa de Dios, es ateísmo esto. Si yo digo y creo que tengo de Dios una idea justa, yo soy un ateo, adoro un ídolo. Adoro un Dios falso, ¿qué es un ídolo? Es un ateo. Es importante. Pongo otro ejemplo para que nos entendamos. Suponga usted que viene un ateo y te dice, yo soy ateo. Y le preguntas, ¿y por qué eres ateo? Y te dice, pues mira, lo soy con conocimiento de causa. Yo he estudiado el budismo y no me satisface. El hinduismo no me satisface. El taoísmo no me satisface. El sintoísmo no me satisface. El judaísmo no me satisface. El islamismo no me satisface. Un momento. O sea que este señor es ateo porque conoce todas las religiones y ningún Dios le satisface. Esto es que tiene una idea de Dios más grande que todos los dioses de las religiones. Es de puro creyente que es, que es ateo. Claro. Es que Dios, los dioses que se nos presentan, no satisfacen nunca porque si satisficieran serían ídolos. Dios nunca satisface. Porque apenas te tiene, te dispara hacia más allá de él, que es el mismo. Claro. No hemos dicho que la insatisfacción es la creencia. Pero cuando Dios no satisface, es el verdadero. Cuando Dios satisface, es un ídolo. Porque está fijo. Bueno, pues el hombre que camina hacia Dios ha de ser crítico, no caer en idolatría, que es un grave peligro, y no caer en ateísmo. Insistiendo, para terminar, digo, en la idea de ateo. Ateo sería aquel que no cree en Dios sabiendo quién es Dios. ¿Verdad que sí? Esto es una definición de ateo. Pero esto lo saben los ateos. Para ser ateo hay que negar a un Dios que satisface. Pone que satisface en el buen sentido de la palabra. Un ateo es aquel que niega a un Dios a quien reconoce como Dios. O el ateo es aquel que sabiendo quién es Dios le niega. Pero la pregunta viene inmediata. ¿Alguien sabe quién es Dios? No. Pues a Dios le afirma tanto el que le afirma como el que le niega. Esto es santo Tomás de Aquino. Dice tanto de Dios lo que yo afirmo de él como lo que yo niego de él. Sí, sí, es verdad. Dios es alto, sí. ¿Cuatro mil metros? No. ¿Cuatro mil ochocientos? No. ¿Cuatro millones? No. Diré no para siempre ya. Dios es alto, sí. Pero no al negar que Dios sea alto de cuatrocientos y lo niego. Afirmo de Dios, ¿no? Dios es bueno, sí. ¿Como tu padre? No. Mucho más. ¿Como tu hijo? No. ¿Como cuatro mil hombres? No. ¿Como veinte papas? No. ¿Como cuatro mil santos? Y hasta cuando dirás no? Hasta siempre. Todo lo que me digas es que no. Es más lo que decimos de Dios al negar que cuando afirmamos de él. El ateo niega a Dios. Si niega a Dios en el cual cree, eso sería peligroso. Y me temo que esto se da muy pocas veces si es que se da. Ahora, si el ateo niega a Dios que no le satisface, es decir, en el cual no puede creer porque le va pequeño, esto no es un ateo, se llama ateo. Yo no creo en ningún Dios porque mi idea de Dios es superior.